El Baltón de Córdoba es uno de los hoteles con encanto más emblemáticos de Córdoba. Está situado en la calle Encarnación junto a la mezquita, pero a pesar de que esté en el centro, el silencio que vivís en el hotel es increíble. La decoración de las habitaciones está llena de talles persas, tienes un patio con los naranjos, con las fuentes, donde bueno, para tomarte un té o incluso comer, porque tienes allí una terraza, es fantástico porque estás como dentro del ambiente andalusí y con la impronta de la mezquita al lado, pues creo que la experiencia no puede ser mejor.